saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de la cami terra wine y y es la y es una autocaravana y es una autocaravana o casa rodante como quieran decirle con la que no tendrá como obstáculo ni ríos ni lagos bueno de eeuu llega a esta casa rodante de lujo de más de un millón de dólares a la que no sólo le falta casi de nada sino que es también una una casa rodante anfibia de la que vamos a hablar ahora bueno como sabemos el mundo de las autocaravanas y las camper o casa rodante como quieran decirle cada vez ofrecen mucha sorpresa bueno la que se ha visto con capacidades off road y blindaje como para sobrevivir a un mundo post apocalíptico con interiores tan grandes y completos como la que para un jugador de baloncesto pueda sentirse como en casa y con accesorios como para montarse la aventura en cualquier recorrido 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 rincón del mundo y bueno ahora llega otro ejemplar sorprendente no sólo por su tamaño y su lujo sino que porque es capaz de de incluso andar sobre el agua se trata esta modelo se llama terra wine y es obra de la la compañía norteamericana cool anfibios manufacturing international como se conoce en con sus iniciales como cami y bueno un autocaravana anfibia que hará ni siquiera el agua que hará que ni siquiera el agua sea obstáculo para llegar a donde se a donde uno quiera ir y bueno como como consigue mantenerse a flote y moverse sobre el agua bueno gracias a un sistema compuesto por hélices de bronce de 19 pulgadas y un sistema al que detectar que está en el agua bajo la bajo en el agua deja la transmisión del vehículo terrestre neutral para pasar a funcionar como una náutica y bueno además en su moderna cabina similar a la de un yate una especie de joystick pasa a sustituir el volante el volante común y corriente mientras que dos pontones náuticos uno de cada lado del auto de este vehículo se despliegan para ofrecer una una navegación más estable uno a cada lado bueno que puede alcanzar una velocidad máxima de 7 nudos mientras que en la ruta puede alcanzar los 129 kilómetros por hora eso sí aunque puede manejarse sin problemas en río y lagos a pesar de su conciencia a pesar de que su peso esté 14 mil 500 kilos no es un vehículo óptimo para circular por mar abierto bueno por supuesto una caravana esta característica cuenta con un amplio lujoso y personalizable interior hay en el que hay cabida como vemos en esta unidad bueno en las imágenes que se muestran con esta información para el cuero y la madera vanizada también hay espacio para una completa cocina con todos sus electrodomésticos hay baño con ducha dos dos habitaciones con cama dobles e incluso un jacuzzi tiene y bueno como suele como suele ser habitual en este tipo de caravana se puede personalizar al gusto del del propietario hasta posibilidades inimaginables en este caso la unidad que que se está mostrando en esta información cuesta 1,12 millones de dólares algo así como 3 millones de pesos chilenos el precio de tener una casa rodante tan polivariante y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao